Hola amigos, no es de extrañar que haya lucha en ese planeta, porque Marte es el dios de la guerra. Artículo de opinión. ¿Guerra en Marte? Nuevo artículo del Dr. Michael Sala. Ataque dirigido contra instalaciones regresivas. Esto se habría producido después de liberar la Luna. Marte habría sido destruido por una guerra en el pasado. Bruselas quiere aumentar el regreso voluntario de emigrantes. Los federales allanan el apartamento de Giuliani en Nueva York. Los Mac sufren uno de los peores pirateos en la historia de Apple. Comenzamos. Marte o Ares es considerado en la mitología romana como el dios de la guerra. La figura de esta deidad estuvo muy presente en las creencias y rituales del antiguo imperio. Su función principal es virtud en estrategia, táctica, ataque y defensa. Asimismo cuenta con algunas de las más intrépidas historias dentro de las antiguas creencias. El último artículo del Dr. Michael Sala, publicado el 25 de abril en su sitio web de Exopolítica, afirma que la Federación Galáctica de Mundos habría acelerado los ataques para destruir instalaciones administradas por empresas regresivas que se habrían trasladado a Marte recientemente después de haber liberado la Luna, según reveló Elena Danán. Esta señora explicó el 10 de abril que la Federación estaba atacando instalaciones de seres negativos en la Tierra, Luna y Marte, debido a que estas tres ubicaciones podrían ser el centro de una futura tiranía galáctica, que fue el Consejo de Andrómeda informó a Alex Collier durante los años 90 después de haber viajado en el tiempo hacia el futuro. Elena Danán dijo que a través de un viaje en el tiempo, el Consejo de Andrómeda averiguó dónde podría ocurrir un cambio de energía significativo que causaría una tiranía de 357 años en nuestro futuro, y que eso podría empezar en tres lugares, la Tierra, la Luna y Marte, por lo que decidieron abortar este origen hacia un posible futuro negativo. También podrían destruir ciertos grupos de satélites en órbita de la Tierra, cosa que antes eran reacios a hacer, según Thor Ham. Según el doctor Michael Sala, la Federación estaba esperando a que se reubicaran en Marte algunas corporaciones expulsadas de la Tierra que tienen programas de satélites para esclavizar a la humanidad con la ayuda de nanotecnología, y que han trabajado para sacar a los topos de túneles para frustrar sus planes. Se sabe ahora que a través de un programa espacial secreto, grandes corporaciones de un conglomerado corporativo interplanetario establecieron instalaciones industriales en Marte que comerciaban con 900 civilizaciones diferentes. Y que no es extraño que trasladen a Marte sus recursos y su personal porque están al borde del colapso en la Tierra. O más bien, estarían. Este colapso se debe a un gran despertar mundial acelerado a medida que se expone la verdad. Algo parecido ocurrió el 10 de agosto de 1944, cuando los principales industriales de la Alemania nazi se reunieron en Estrasburgo y se les ordenó trasladar recursos personales y finanzas a lugares seguros en América del Sur, países neutrales y la Antártida para escapar de la derrota militar. La reubicación de los principales ejecutivos corporativos facilita que la Federación elimine los sistemas de satélites que se pusieron en marcha para reprimir a la humanidad. Para destruir estos satélites necesitaban neutralizar simultáneamente a estas corporaciones. Mientras la sede de estas corporaciones estaba todavía en la Tierra, principalmente en fortalezas subterráneas, era imposible llevar a cabo ofensivas armadas, lo que habría sido desastroso para los habitantes de la Tierra. Un pasado trágico. La civilización de Marte habría sido destruida por una guerra nuclear, según el doctor John Brandenburg, físico de plasma que trabaja como consultor en Morning Star Applied Physics. En su libro Muerte sobre Marte, dice que los isótopos nucleares encontrados en el planeta rojo se parecen a las bombas de hidrógeno en la Tierra y que al parecer pereció una civilización marciana debido a una catástrofe planetaria de origen desconocido. Según el sitio web Planet X News, esta supuesta guerra habría ocurrido hace unos 75.000 años y habría sido una batalla planetaria entre Marte y Maldek. Mientras Maldek habría sido completamente destruido y sus restos serían el actual cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, Marte habría quedado inhabitable y habría obligado a los supervivientes de la guerra a mudarse a nuestra Tierra. Planet X News afirma que la guerra fue nuclear, que Marte estaba perdiendo y que la destrucción de Maldek podría haber sido una opción de último recurso. Según esta versión de la historia, los reptiloides estaban luchando para controlar Marte y utilizar sus recursos minerales. Mensaje de JFX. Va a cambiar todo el tejido de nuestra sociedad cuando la energía se vuelva gratuita. Los impuestos desaparecerán y habrá una gran necesidad de reentrenamiento de muchas personas. Sin embargo, debería ser una alegría cuando eso suceda porque muchos trabajadores viejos y aburridos desaparecerán cuando salga la nueva tecnología. Se necesitarán técnicos para aprender a usar las camas médicas y habrá una gran necesidad de personal humanitario. Ahora muchos de ustedes han oído hablar del reajuste de las divisas y hay personas listas para comenzar proyectos muy grandes que van a necesitar muchos trabajadores nuevos. Podrán hacer coincidir a todas estas personas que ya no tienen sus trabajos aburridos y quieren hacer algo que les apasione. Habrá una gran base de datos mundial que realizará un seguimiento de todos los esfuerzos humanitarios que existen. Y habrá muchas oportunidades para que las personas que buscan trabajo comparen su pasión con uno de estos proyectos humanitarios. Habrá miles e incluso millones de puestos de trabajo necesarios para estos proyectos humanitarios, de modo que podamos hacer que todos en nuestro mundo vuelvan a ser iguales en situación financiera y principalmente para que todos tengan los elementos básicos de la vida. Europa Los grandes de la Unión Europea urgen a ejecutar cuanto antes los planes de recuperación. Los responsables económicos de los gobiernos español, francés, alemán e italiano se han unido este miércoles para presentar sus planes de recuperación y urgir al resto de los estados y a la Comisión Europea a trabajar para que se apliquen lo antes posible. Bruselas quiere aumentar el regreso voluntario de migrantes. Aumentar y gestionar mejor el regreso voluntario de migrantes. Esta es la principal tarea de la primera estrategia sobre el tema propuesta por la Comisión Europea este martes. La institución reconoce que este aspecto de su política migratoria es un fracaso. El IBEX alcanza un nuevo máximo anual al borde de los 8.800 puntos. El IBEX 35, el principal índice de la bolsa española, ha subido hoy un 0,49% impulsado por los bancos y por empresas como INDRA, que han presentado resultados en las últimas horas y han alcanzado su nivel más alto desde 2020, aunque se ha quedado al borde de los 8.800 puntos. El banco HSBC duplica sus beneficios en el primer trimestre del año. El beneficio neto del gigante británico HSBC se duplicó con creces en el primer trimestre de 2021. Según los resultados publicados por el banco el martes 27 de abril, las ganancias ascienden a 3.900 millones de dólares. Estados Unidos Un multimillonario inversor opina que el Dogecoin es mejor que un billete de lotería. La criptodivisa Dogecoin, inspirada en un meme, tiene buenas posibilidades de ser un éxito en el mercado. Declaró el propietario del equipo de baloncesto Dallas Mavericks y de la cadena HDTV Mark Cuban en el programa Ellen DeGeneres. Los Macs sufren uno de los peores pirateos en la historia de Apple. Se aconseja a todos los usuarios de ordenadores de Apple actualizar sus versiones recientes del sistema operativo con Big Sur 11.3. Los propietarios de ordenadores Mac están en grave riesgo de ser víctimas de los piratas informáticos debido a una vulnerabilidad que estos vienen aprovechando como mínimo desde enero y que hace retroceder una década los sistemas de seguridad de los dispositivos de Apple. Advierte Patrick Wardley, ex analista de la Agencia Nacional de Seguridad y experto de Macos con quien habló Forbes. Un buque militar de Estados Unidos realiza disparos de advertencia tras el acercamiento de tres navíos iraníes. Según la Armada estadounidense, los barcos de Irán se acercaron a su patrullero y realizaron maniobras a corta distancia. Un buque militar estadounidense efectuó disparos de advertencia la noche de este lunes ante el acercamiento de tres barcos iraníes de la Armada de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica que no ejercieron, entre comillas, la debida consideración por la seguridad de otras embarcaciones tal y como lo exige el derecho internacional, confirmó este martes la Armada estadounidense. Trece refinerías de Estados Unidos excedieron los límites de emisiones de benzeno que causa cáncer en 2020. Trece refinerías de petróleo estadounidenses liberaron el benzeno químico causante de cáncer en concentraciones que excedieron los límites federales el año pasado. Tres más que en 2019, según datos del gobierno, publicados por el grupo ecologista Environmental Integrity Project el miércoles. Los federales hallan el apartamento de Giuliani en Nueva York Agentes federales registraron el miércoles el apartamento y la oficina de Rudolf Giuliani en Manhattan, intensificando su investigación sobre los tratos comerciales ucranianos del exabogado personal del expresidente Trump. La redada en el pc portátil laptop de Giuliani puede revelar más información sobre el 11S y otras conexiones. Residentes furiosos por la liberación de 500 millones de mosquitos genéticamente modificados. Una empresa de biotecnología está liberando 500 millones de mosquitos transgénicos en Florida y los residentes están enfurecidos. Se trata de un experimento genético durante el cual una empresa de biotecnología británica llamada Oxitec liberará 500 millones de mosquitos manipulados genéticamente diseñados para matar a la población local de chupasangres a lo largo de una extensa franja de los callos de Florida. Noticias del reseteo. Los primeros datos de la auditoría de Maricopa en Arizona encuentran 250.000 votos ilegales según Rafapal. Informe X22. Los patriotas tienen el control total. La auditoría avanza. El lodazal está haciendo todo lo posible para bloquear la auditoría. Si esto falla intentará bloquear la información de la auditoría. El observatorio judicial Judicial Watch confirma que el gobierno está en connivencia con la Big Tech para censurar a la gente de este país. Flynn envía un mensaje que los patriotas están luchando por este país y que todo estará bien. Assange acusa a Obama. Entre comillas. Tenemos pruebas contundentes de que el expresidente Obama dirigió una red de abuso fuera de la Casa Blanca. Dijo Julian Assange en un informe explosivo de Fox News Hannity el domingo 25 de abril. Entrada enviada por Cinemo Galactic. La ignorancia es una bendición, pero una vez que no es la píldora roja no puedes volver atrás. Recuerda, Dios guarda sus batallas más duras para sus guerreros más fuertes. No es nada que ninguno de ustedes no pueda manejar. Vivimos vidas adversas por una razón. Poder ayudar a personas que atraviesan experiencias similares y ayudar a quienes lo necesitan para que no se sientan solos en tiempos oscuros. Somos familia. No se rinda en la línea de meta. Recoge tu equipo, quítate el polvo y sigue empujando. Federación Galáctica. La Federación Galáctica invoca a todas las semillas estelares. Mensaje publicado por Limerick el miércoles 28 de abril de 2021. Nosotros, la Federación Galáctica de Luz, convocamos a todas las semillas estelares y trabajadores de la luz en la Tierra para elevar su vibración y enviar este mensaje a las fuerzas oscuras de este planeta. De acuerdo con la ley universal, nosotros, el cuerpo galáctico que supervisamos esta parte del cosmos, no le damos a las fuerzas oscuras de la energía nuestro permiso para continuar usando la energía de la gente de la Tierra para sus propios fines. Como gobernadores de la luz, los instamos a que dejen en paz a los buenos ciudadanos de la Tierra después de muchos miles de años de que se les permitió permanecer en este plano de existencia debido a la ley del libre albedrío que se le dio a este planeta al principio y que se ha violado constantemente. Declaración. Semillas estelares, trabajadores de la luz y ciudadanos de la Tierra, por favor, declaren en voz alta. Nosotros, la gente de la Tierra, no les damos a ustedes las fuerzas oscuras invisibles, seres y entidades permiso para controlarnos en cualquier forma inimaginable. No les damos permiso para hacernos la guerra entre nosotros, para envenenar nuestros suministros de comida y agua, para intoxicarnos con productos químicos que dañan el cuerpo humano, los animales y el medio ambiente. Nosotros, el pueblo, no les damos permiso para retener nuestra soberanía o para gobernarnos a través de jefes de estado que se benefician de la gente energética, física, mental, emocional y espiritual y cualquier otra forma de vampirismo. Nosotros, la gente o el pueblo, ahora tomamos nuestro planeta bajo nuestro control para el mejoramiento de todos los ciudadanos del planeta y les exigimos a ustedes las fuerzas oscuras que son parte de lo invisible que abandonen este planeta con efecto inmediato. Mensaje. Este mensaje está a la vista de todos y se debe leer en voz alta copiarse y reproducirse en todos los reinos de la existencia relacionados con este planeta y el sistema solar en el que residimos. Primero, sólo a aquellas entidades y energías de vibración positiva y frecuencia superior se les dará permiso para ocupar este planeta tierra. Segundo, nosotros los ciudadanos de la tierra ahora recuperamos nuestro hogar y desalojamos todas las energías negativas, seres y entidades que residen aquí. Tercero, por los poderes y las leyes del universo, vete ahora. Cuarto, la tierra gaya es una frecuencia de luz que ya no permite frecuencias negativas más bajas, habiten en la superficie o de hecho en cualquier región debajo de la superficie del planeta. Quinto, todos los seres que no vibran a una frecuencia más alta de energía positiva y amorosa para todos, váyanse ahora, dejen a este planeta en paz. Sexto, esta declaración de soberanía para el planeta tierra está completa. Séptimo, deja las aguas de nuestro universo porque tu presencia aquí ya no está pactada. Agradecimiento, esta es la federación galáctica de la luz. Agradecemos a todos los ciudadanos de la tierra por su perseverancia a lo largo de las líneas del tiempo del planeta tierra en sus muchas formas. Los amamos a todos y los ayudamos a liberarlos de toda la negatividad que han tenido que soportar. Les estamos enviando nueva energía de luz integrada con el propósito de su curación como nación global. Expresamos nuestra gratitud por su alta resolución en esta materia galáctica y les pedimos que sostengan la luz durante breves ráfagas y luego la envíen a la tierra para conectar la energía profundamente dentro de su planeta. Todas las frecuencias, energías, seres y entidades negativas se trasladarán a otro plano de existencia para vivir el destino que se ha fijado. El planeta ya no transportará energía que no sea de la fuente pura y se someterá a un profundo proceso de curación y se regenerará de nuevo a su plantilla original para la que fue creada. O para el que fue creado porque se refiere al planeta. Nosotros, la federación, les pedimos que ayuden a difundir este mensaje de declaración y a transmutar todas las formas de pensamientos negativos, emociones y energías de regreso a la fuente para la sanación e integración de sus códigos de ADN. Servimos al bien común y ayudamos a los ciudadanos de la tierra en este momento de la historia como debía ser. Envíe sus propios mensajes de declaración ahora porque es el momento. El equipo de la federación galáctica y el equipo de tierra del primer contacto. El amor ha ganado. Esto es todo. Muchísimas gracias.